¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de Depescar y si queréis saber cómo se lee el mar de fondo, el oleaje y cómo afecta esto a la visibilidad de vuestra zona de pesca, quedaros hasta el final del vídeo que hoy vamos a aprender a no ir a ciegas. Bien, pues la página que os vengo a hablar hoy es la página de Skim Levante. Os vamos a ir metiendo en la página y ahora os voy a comentar un poco las características de esta página. Bien, skimlevante.com sería la página que tendríamos que visitar y como veis aquí, os viene una serie de lugares como son Asturias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Cataluña, ¿por qué? Y Portugal, ¿vale? Porque esta página es una previsión de la meteorología que dan las boyas del Estado Español, ¿ok? Entonces, ya sería cuestión de buscar cada uno su zona. En este caso, la mía es de Málaga, así que iríamos a Andalucía, no iríamos a la zona de Málaga y nos llevaría al siguiente lugar, al siguiente mapa. En este mapa tendríamos que ver las predicciones que queremos o bien podemos tener los datos de tiempo real, los datos históricos del oleaje, nivel del mar, etcétera, o las predicciones, que es lo que nos interesa, ¿ok? Bien, en este caso yo pesco en Málaga, que es por esta zona, así que lo que me interesa es el oleaje mediterráneo de esta parte. Le damos a oleaje mediterráneo y como veis, todos estos puntitos son las boyas que tiene el Estado Español y parte de Europa y de África también, ¿vale? Mar de Alborán, o sea, la isla de Alborán, algunas aquí en Málaga, ¿vale? Otras muchas en Algeciras. Pues vamos a pinchar en este caso la de Málaga. Nos aparece este cuadro. En este cuadro vemos que hay tablas y gráficos. Podemos elegir las que queramos, ¿vale? Pero en este caso os voy a enseñar a leer la tabla, donde en la tabla podremos ver la altura significante del oleaje, el periodo del pico de oleaje y una serie de datos más. Pinchamos aquí arriba y ya se nos rellenan todas. Cerramos este cuadro y simplemente esperamos a que cargue el cuadro aquí abajo. Bien, una vez ha cargado el cuadro, nos va a aparecer esta serie de datos, ¿vale? Hoy es viernes 13, así que esto sería lo que está dando hoy. Tendríamos que tenerlo también en cuenta para los siguientes días. En este caso vemos que hay un viento bastante fuerte de poniente porque sería la dirección de la flecha junto con respecto al mapa. Vendría el viento desde lo que es el estrecho de Gibraltar hacia Málaga y con un oleaje de un metro, ¿vale? Lo que afecta a la visibilidad es una combinación entre el oleaje total que hay, en este caso el oleaje es bastante jodido, porque si vamos a nado nos va a fastidiar un poco lo que es entrar con la boya, y vemos que el mar de fondo también es alto. Estos son centímetros, ¿vale? Porque pone aquí un metro, es decir, sería 60 centímetros, 80, 9, un metro creo que había por aquí casi, 0,9, ¿ok? Entonces, cada uno es mirar la zona de pesca y lo resguardada que esté con respecto al mar abierto. Por ejemplo, en mi caso, en el lugar donde yo iba a pescar, sé que con más de 0,5 ya la visibilidad está complicada, siendo un par de metros o incluso menos lo que se llegaría a ver. Esto es lo que habría hoy. Hoy no iría a pescar esa zona, ¿por qué? Porque no vería nada. Entonces, vamos a ver cómo está la previsión para mañana sábado, ¿vale? Aquí el sábado ya vemos que ha bajado bastante, ya está en 0,2, 0,2, 0,3. Es decir, esto no afecta. Al igual que el oleaje, también ha bajado. ¿Para el domingo? Más de lo mismo. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es una combinación de estos tres días. Si yo quiero ir mañana sábado, aunque esto está en 0,2, yo sé que todo esto va a tardar un poco en asentarse, ¿vale? Y más metiéndome el poniente agua de profundidad. Entonces vemos que el mar de fondo del viernes se me va a quedar un poco aquí en el domingo, perdón, en el sábado. Por lo que el domingo o el lunes, ya como vemos, sería un buen día de aguas claras o de menos turbias en este caso, ¿no? Porque Málaga siempre en agua un poco turbia. Otra de las cosas que también podemos mirar para asegurarnos son las webcam. Vamos a mirar aquí las webcam, en este caso, que tenemos cerca de Fuengirola. Y vamos a comprobar cómo está el mar en Fuengirola. webcamdefuengirola.com Y vemos aquí una serie de cams, o sea, de webcam, ¿vale? Que da el paso marítimo, da no sé qué. Lo que nos interesa es la que está apuntando, en este caso, hacia la zona de pesca. Bien, como podéis ver aquí, cerca de orilla, el agua está todavía un poco sucia. Está más parada de lo que nos dice la previsión, porque Fuengirola es una zona que está más cubierta del viento que está soplando ahora mismo, que es el poniente. Vamos a buscar otra webcam y vamos a ver alguna de Marbella. Vale, tenemos aquí el puerto de Marbella. En este caso, es la vista al puerto de una webcam que está en continuo movimiento, tanto girando para un lado como para otro. Y vemos que también el agua está bajando, aunque la bandera nos indica que el viento que está soplando del poniente todavía es fuertecito. Entonces, en este caso, podríamos decir que mañana, como hemos visto antes en nuestra previsión para el sábado, se podría realizar la pesca submarina con una visibilidad más o menos aceptable. Hoy, seguramente, al principio de la mañana, bueno, esto sería esta noche, al principio de la mañana, habría un mar de fondo bastante alto y como estamos viendo aquí ahora, a la tarde, el oleaje está bajando. Mañana, incluso habrá mucho menos oleaje, a la tarde, y podríamos tener un día de buena visibilidad. Ahora, aquí seguimos viendo la webcam de Marbella, el mar está un poquito picado por el viento, pero este viento no afectaría a la zona que yo suelo frecuentar. Pues listo, pescadores submarinos. Esto sería la manera que tengo yo de prever un poco la visibilidad en el mar. Ya cada uno sería mirar en Skim Levante, en el caso de si eres español, para ver en qué zona o en qué previsión o qué se está dando en tu zona cercana. Y luego, pues, si lo podemos confirmar con alguna de las webcam, por ejemplo, skynelinewebcam.com, es una muy buena página. Por ejemplo, si soy de Barbate, pues aquí tenéis. Si soy de Marbella, aquí, Sevilla, evidentemente, pues no tiene playa. Pero bueno, entonces tendríamos que mirar, pues, alguna de las webcam que estén tirando una playa. Por ejemplo, el conil de la frontera, aquí la tenemos, ¿no? Podríamos volver a mirar cómo está el agua en conil. Sirve esto también, pues, para ver el estado de la visibilidad que afecta, como ya sabéis, a la alimentación de los peces, en el caso de ser pescadores de caña, ¿no? Si os ha gustado y os ha servido este tutorial de visibilidad y del estado del mar, pues ya sabéis, darle a like, suscribirse, que es gratis. Que ayuda mucho al canal y tirando para adelante entre todos, pues podremos hacer algo muy interesante junto a todos los pescadores del planeta, porque esto va dirigido a todos, por lo menos los hispanohablantes. Y espero que, nada, que tengáis muchas pescas, que el 2020 va a venir cargaditos de sorpresas en ThePescar.gov. Un saludo y nos vemos en el mar, pescadores. Un saludo y nos vemos en el mar, pescadores.